Ha pasado tanto tiempo, mira como has cambiado Ganaré la misma de ayer, no sabes cuantas veces yo te he deseado Y no es ahora que te vuelvo a ver Te voy a salir y no se con quien estés Ya no estaría, te eras toda una mujer De ti yo no me puedo olvidar Quiero decirte al oído otra vez que Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui al hombre que te hizo mujer Ay mamacita si te vuelvo a ver Toda la noche te lo voy a poner Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui al hombre que te hizo mujer Ay mamacita si te vuelvo a ver Toda la noche te lo voy a poner Ya tú me era una niña, vamos a hacerlo hoy Si tú sabes que los dos no tenemos riña Pa' la piel completa siempre la tiene la piña Tiene todos los sabores, fresa, coco, mango y pilla Ese tipo es un loco, me la vivía siempre pa' ti en mi buco Yo sé que tú no me olvido tampoco La dura estaba dura pero se hizo la cintura y los cocos Hoy yo estoy puesto pa' meterte esa oco Dale vente conmigo pa' la mancia Aquí yo tengo sustancia Si tú hueles rico, ¿cuál es tu pagán? Si tú tienes malicia con elegancia Tiene mucho pa' ir como la palia pa' Franci Todavía, todo el día Hasta la puta chocé Desde luego se lo sabe hacer Cuando yo te lo hacía Me tiene que volver a nacer Todavía, todo el día Gracias por ver el video